Hola fanáticos, la noticia de hoy es que el juego Injustice 2 se juega gratis hasta el 15 de abril en consolas. El mes de abril promete ser una auténtica colisión de superhéroes y si Marvel tiene previsto reventar las taquillas con el estreno de Vengadores Infinity War, Batman, Superman y Wonder Woman harán lo propio en consolas con unos siempre agradecidos días de juego gratuito de Injustice 2. Desde hoy hasta el próximo domingo tendrás barra libre de combos por cuenta de DC Comics. Puede que Injustice League no haya cuajado en carteleras, pero Warner y el equipo de Netherreal se impusieron a sagas consagradas de los juegos de lucha con la secuela de Injustice, imponiéndose en la categoría de todos los grandes certámenes. Y este fin de semana es la excusa perfecta para saber los motivos. De hecho, el proceso para acceder a esta prueba de juego es tremendamente sencilla. Basta con ir a la Store de Xbox One o de PlayStation y descargar la prueba gratuita desde ahí. Y no está de más recordar que Injustice 2 forma parte de los descuentos dobles de PlayStation 4, con lo que si nos gusta lo jugado podemos hacernos con el título por 23,99 euros si somos suscriptores de PlayStation Plus. Injustice 2 reúne a la flor y nata del universo de DC Comics y los enfrenta entre ellos en combates intensos con el muy reconocible estilo de los creadores de Mortal Kombat. Además de un dragresor modo historia que encauzará los destinos de una liga de la justicia quebrantada, tendremos un modo offline y online para dar y tomar y un sistema de armaduras con el que podremos personalizar completamente el aspecto de nuestros héroes o villanos sin tener que pasar por caja. Dos datos a considerar. Si ya tienes Injustice 2 recibirás unos siempre agradecidos 4.000 cristales fuente extra para que los canjees por cajas madre. Y si no los tienes conservarás tus progresos y si en un futuro apuestas por hacerte con el juego o con su suculenta edición legendaria que suma a todos los personajes del post lanzamiento. No sé qué planes tendrás para este fin de semana pero entre Injustice 2 y las propuestas gratuitas que ya están disponibles en Xbox y PlayStation 4 hay motivos para combatir el frío y la lluvia con el calor hogareño. Y del 12 al 15 de abril más de un supervillano de DC va a regresar calentito al panel de seleccionables. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye y acordaros de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia darle a me gusta.